hola a todos en el próximo ejercicio del método conoceremos una nueva figura musical la redonda que tiene una duración de cuatro tiempos o cuatro pulsos pero antes fijémonos en las anteriores figuras que conocemos como la negra y la blanca las cuales llevan una plica hacia la derecha cuando se dibuja hacia arriba y hacia la izquierda cuando se dibuja hacia abajo como verán la figura musical redonda no lleva plica y al marcar el ritmo diremos la redonda la redonda o sea percutimos una sola vez contando hasta cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro en la próxima clase lo pondremos en práctica hasta pronto descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web el bosque te acompaña en casa www.municipalidaddelbosque.cl slash en casa